Acachete, como la estamos pasando Acachete, por Canal 8 Multimedio Viernes a las 10, sábado a las 9 Es importante que usted también la pase Acachete ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito el programa! ¡Qué bonito el programa! ¡Qué lindo que es viernes! Y usted nota que el invitado tenía ganas de venir Porque están un aplaudidero hace rato Nunca se aplauden así No, pero está como una foca ¿Cómo? Bicho, a usted le pagamos por servir las bebidas No por efectos de sonido No, digamos Pero bueno, chiquillos Muchísimas gracias a toda la gente Que nos sigue acompañando en la casa Ya huele a Navidad, chiquillos Huele, huele, huele Y queremos que la gente nos acompañe Desde su casa Estos mesesitos Bueno, estas semanas que nos quedan Así que con este aplauso Los motivamos a que sigan Acachete ¡Qué bonito! La gente sí es fiel a nosotros Es fiel a nosotros Gracias al Señor Nos siguen viernes y sábado Y si hubiera un domingo También nos siguen Esa gente Es como loco Está lindo el bicho Pulseando la repetición del domingo Bueno, y hablemoslo Puede ser Nunca sabe lo que pueda traerla A medianoche A medianoche Eso no te interrumpe a vos tus labores Pero bueno, chiquillos Hablemos de cosas rápidamente Antes de darle la bienvenida A nuestro invitado De lujo el día de hoy Hay que hablar de un tema ¿De qué hablaré? El famoso caso gallo tapado Gallo tapado Hay que hablar de esa vara Hay que hablar de esa vara Ah, no, no, no Yo estuve viendo Diferentes fuentes de comunicación No, yo no Karen Eso no estaba en el guión, Karen No, pero en serio Me topé una Una que decía Por ejemplo De un medio de circulación nacional Decía Sin lujos Y con un solo vicio ¿Cómo? Así era la vida Del tesorero sospechoso De robar 3200 millones Del Banco Nacional Y yo me quedé pensando O sin lujos Y con un solo vicio Empecé a perfilar Me sonaba como a Karencillo ¿A mí? ¿Sí? Yo no tengo lujos No, y tiene un montón de vicios Honestamente, sí Ya después me di cuenta Que no era Karen Pero también Me puse a pensar Y al final de cuentas Karen no es tesorero No hay que ver Exacto No, no Vea, bueno Serví de guarda en algún momento ¿Cómo? Sí, sí, de guarda Pero De guarda oscura Pero A Karen le pintaban ¿Cómo se llama? Una pistola Al lado Y le ponían un buzo Para tener un polideportivo En el barrio No, pero yo no soy tesorero Pero ¿Vos sabes que la Oño Me dijo algo? ¿Qué te dijo? Que no soy tesorero Pero que Soy un gran tesoro ¡Ahhh! Qué lindo eso Qué bonito Sobre todo Porque ya viene diciembre Y todo mundo quiere Tener un tesorito al lado Eso me gusta Karencillo Pero ma Ya hablando en serio Volviendo al tema Este bicho ma Estuve viendo noticias Dice que se gastaba Tres No, ¿cuántos? Tres millones Tres millones Tres millones de colones Al día Al día ¿Tanta plata? Tres millones al día En lotería O chances O juegos de azar O cualquier carajada Sí, tres millones ¿Qué montón de plata? Ya empiezan los mares aquí Qué lindo Aguisoteros Los aguisoteros Aguisoteros Ma, cara ¿Vos qué opinas? ¿Cómo te verías vos De vendedor de lotería? Por ejemplo Bueno Yo vendería solo a gallo tapado Eso evidentemente Pero imagínese Que llegue un Bueno, qué linda Esa historia Del gallo tapado Musical Qué lindo El chancero musical ¿Cómo sonaría el chancero musical? 69 No, no, no Le vendo el 69 No, no No, no No se arrepiente Ah, y también se mueve No, cara Bueno Pasemos la parte obscena Digamos Del chiste Y lleguemos a la parte bonita ¿Qué? Ma, que llegue a usted Y le diga Ma, tengo Tres millones de pesos Le compro Usted vende toda la lotería Le vendo La guitarra Ajá Le vendo los lentos No Le vendo el perro No, se atende El gato Y la doña ¿Cómo la doña? No, no Hasta la doña Karel la doña no Karel ya Bueno, la verdad es que la doña no Ve, qué lindo Le remordió la conciencia Cabrito No, la doña no Porque jode mucho No Dice Karel Nadie se la quiere llevar Dice el ma, eh Pero ¿sabe quién se quiere llevar? Todo el mundo Por su gran talento Yo Porque viene una exclusiva ¿Quién? ¿Quién? ¡Chico Blanco! Acachete Y se lo digo gozando Acachete ¿Por qué llegó Chico Blanco? Acachete Dicen que él lo tiene blando Acachete Lo tiene Chico Blanco Perdón, me equivoqué Dije blando en vez de blanco Madre, qué cabrones ¿Que dónde viene? Que si es porque lo tenés chico y blanco Dicen No, man Solo uno que está ahí atrás Buenas noches, Luis Carlos Primero que todo, buenas noches De maestrón, ahí atrás ¿Qué desmadres se tienen aquí, mi hermano? Sí Pero no tenés por qué botar las paredes Hace rato estaba pateando No, no, ma Me dice Bueno, es que toca jalar en el último bus, ma No, no Es que estaba Estaba No, o sea, ¿qué es? Temprano Entré a un edificio grande de San José ¿En serio? ¿Al Banco Nacional? Al Banco Madre Madre En ese edificio grande Habían tres guardias de seguridad Que lo requisan a uno Me sentí bien Porque Lo requisan Aparte de requizarme con las manos Agarraron unos aparatos también ¿Eh? Me pasan un cuadro Que tiene como cámaras por todo lado Donde Salí contento porque salí Nada de hígado, graso Ah, muy bien Fue un chequeo Fue una radiografía De verdad que yo me veía también Y llenso al lugar Cámaras por todo lado Donde de verdad Piensan en la seguridad de uno Me sentí bien Porque llegué a la caja Donde me atendió una muchacha Y dos cámaras contra mí Qué lindo Lapicero amarrado Para que no se lo roben ¿Cómo dice? ¿Qué es eso? Y se robaron 6.210 Exactamente Cierto, man Qué lindo eso, man En serio Man, la seguridad El banco Sí, sí, man Los bancos siguen amarrando Los lapiceros Sí Y hay una vara Que a usted lo meten Y no sé cuántos lácteos Lo revisten Yo debería hacer esa vara Con las tazas Mira cómo se están perdiendo Estas, man Ah, estas mías Permiso Bueno, así empieza toda la vara Exactamente Bueno, bienvenido mi hermanito Hace rato estaba la invitación Hace tiempito Luis Carlos No, gracias a vos Y aquí estamos Para pasar la cacheta Qué lindo Se siente loco en casa Qué lindo De verdad que sí Es un programa rico Bonito No, viera que sí, es rico ¿Le dan nervios a uno? ¿Por qué le dan nervios? Má, má Porque usted es un Ey, ey Má Es que hay que esperar Lo que sea Jamás de los jamases Aquí siempre tratamos El invitado Me preocupé en emergencias Del hospital ¿Por qué? Usted ha visto que los médicos Como que Fuegante que todos lo saben Cuando terminen con algo Con un padecimiento Usted ha visto que ellos Agarra ese toque Que ellos te observan De maestro Y no va entrando Un señor adulto mayor Caminando así En la rampita Y aquí Y aquí Ay Ay Da un paso Ahora usted es lo que está rajando Quería levantarse No, 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 no Luis, que allí Ay 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 Y los médicos Dice uno de ellos Ay papá Los había pegado La próstata Los había pegado Y sigue el viejito Caminando Ay Ay Ayúdeme Ay Ay Dice el segundo Colón inflamado Hijo de puño Como yo Colón Sí Colón Colón inflamado Y sigue el viejito Apenas que subía las graditas Ay 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 Ayúdeme Ay Dice el tercero Yo lo veo amarillo Creo que esos problemas De De hígado Señor ¿Qué es lo que tiene? Me maje el dedo Ahora Ya está dicho Está quemando Los chiles de zapote También exactamente No ma Ese no Porque ese no lo ven Ah Muy bien Es chiste Que no lo pueden ver Ahora Y yo acabo de quemar La primicia Ay papá Más adelante Vamos a hablar Y me agarró Una terapia Y me dice Maje tened cuidado Bueno adelantémoslo Tenés un diciembre Bastante ocupado Gracias a Dios Por ahí Hoy que vas a estar Hoy El maje que ahora Se quita el pie Sí Va a estar un proyecto Muy importante Que viene a fin de año Sí Si Dios quiere Vamos a estar ahí Y ya usted lo dijo Vamos a estar en San José No nos vamos a mover De San José Vamos a estar ahí En las transmisiones De fin de año Si así Dios lo permite Es algo que siempre Bueno Evidentemente Todo el mundo lo espera Todo el tico espera Las fiestas de fin de año El año pasado Hubo como un Un boom Donde hubo toros En todo lado Y por eso siempre lo aplaudo Al final de cuentas Como lo digo siempre Es trabajito Para todos los que estamos en esto Y no solo acá Que no existe la envidia Es brete para todos Exactamente Y los que están allá Técnicos Camarógrafos Toda la gente que trabaja A mí me encanta Es una bendición el trabajo Amén Pero te iba a decir O sea Como humorista Me imagino que esas Épocas son las que siempre Esperan ustedes Mira Sí Sí Pero vieras que Bendito Dios Cuando haces un buen Vete casi que En el añito Ahí te chitas Pero en diciembre Es como bendito Dios El fuerte de nosotros Gracias a Dios Y además también Es como una vitrina Para que la gente También conozca El público nuevo También a ver Hay mucha gente Que escucha las imitaciones Pero no ve al personaje Entonces También es parte de Que escuchen Es la magia Nosotros como humoristas En radio y televisión Tenemos que tener la magia De que la gente Se imagine que el personaje Está ahí Y que eso está pasando O sea que vos tenés El truco bien escondido Sí La varita bien escondida ¡No! No, no La varita La varita en el secreto La varita mágica Sí, sí, sí Echale uno a Karen Echame uno a mí Y también un chiste No, el chiste El chiste Dice que El cerrajero Ajá Se operó los ojos Karen, eso es cerrajero ¿El cerrajero? No, santo Porque Karen hace Ese mismo efecto Cuando habla de motel Nada que ver Nada que ver Ese efecto ¿Por qué? Yo estoy hablando del caro No, es que nada que ver Bueno, el cerrajero Se operó los ojos Nada que ver Le dice el cabrón Mike Que falta el respeto Trate que se va a burlar De un ciego Me está pidiendo Me está pidiendo Que cuente un chiste Y no la estoy agarrando con él Bueno, cuéntelo Cuéntelo ¿Qué pasó? Dale, dale El cerrajero se operó los ojos Y ya ve Ahora, me encanta Esos son mis chistes Y bien malo Por cierto No, no, no Bien malo Es el cabrón de Karen El manoso Es un chiste bonito No, es que es inteligente Está bonito Él nos llega al aeropuerto Y me agarré con el guarda Digo, mi hermano Es que me robaron la maleta ¿Cómo? ¿De qué vuelo? Digo, como este Ese sí está bueno Está bueno Salud, salud Yo también te aplaudo El de ya ven A mí me gustó también Ahora, vos en esta carrera Bueno, tenés muchos años de estar Pero, madre Y no tenés ningún problema En decirlo Que el que te catapultó a la fama Por lo menos En la parte de imitación Fue don José María Figueres Yo le veía La fracción de las manos Y la boca Y al verlo Me ponía Me ponía a hacerlo Costarricenses Y haciendo las cosas Haciendo un hablado Más allá De una Costa Rica Avanzada Donde la Cuba Le hemos permitido Y ahí Y le daba Entonces Fue como No, pero siga Vamos a María Más que se inyecta María se metió en la vara Más No, no Entonces Yo tengo Tengo una bendición Luis Carr De que Quizás no sé Si va a ser un secreto Para los que imitan voces De yo hago el gesto O sea, yo trato De manejar el gesto O sea, yo no puedo imitar ¿Por qué? ¿Cómo hago el gesto? Más, eso en serio Más, ese es mi chazo Se le metió antes Más, yo no sé Algo pasó Va a querer se le enreda A veces, man Yo le digo Madre, Karen Ok, haga Y uno asume Porque todo el mundo Ve lo que hace Y Karen no, man Se le enreda a veces El tema lo es No sé, porque yo Muchas cosas no sé Claro, pero arrímele un tapis Y es el primero Ahí le llega la vara, man Ahí sí hago el gesto Lo degusta Lo disfruta Eso es como el chavalo Que está en la mesa El hijo de la esposa Dígame una cosa ¿Cómo preparaste este pollo? Con una receta Que vi en el tele El tele De que cambiarlo Bueno Es que Entonces Ahora, pero el madre del pollo Sonó como Chema También Es más Te cuento algo Si no sé si Para mí Me dio a conocer más El chiste Que el día antes Que hice el reto O las cosas Que uno quizás Ha hecho durante años Me dio a conocer más El chiste De lo que me pasó a mí Bueno, eso te iba a decir Y ya que Bueno, aquí La palabra No la conocemos En algún momento Vos, bueno Estabas En Canal 7 Tu pasantía No, pero te fue muy bien Estabas súper bien Y una Digamos Mala pasada De la televisión en vivo Del humor Lamentablemente Te costó tu trabajo En ese momento A la vuelta de los años Pensando En el contexto Del chiste En lo que Al final Creo que mucha gente Pudo malinterpretar Algunos Otros todavía no tienen muy claro Que fue lo que pasó ¿Cómo lo ves vos? Trataron tan mal A mi mamá En ese chiste Que no entendieron Insultaron tanto A la que era Mi madre Que falleció Hace años y dos meses Personas que no entendieron El chiste Y me gritaban en la calle Que rico que lo echaron Gente del mismo pueblo De uno De ahí Porque me dio a conocer Más el chiste Tanto así Que me salió más trabajo Porque ya yo agarré Con la imitación De Ignacio O así Decía cosas Que tenían que ver conmigo Y hacía el show Y lo disfrutaba Y Eso sí Cuando me pasó Lo que me pasó Inmediatamente Me dijo un amigo Mala el chiste No fue en esto No fue en contra de la mujer Fue en contra del hombre Entonces yo Hice el video Hice todo Y pues bendito Dios De ahí Gracias a Dios El periodismo Todo estuvo a favor De un error Tan sin gracia Pero vaya Yo no me lo creía Y yo decía Mala que estaba Lo que me está pasando Y pasó Y estábamos fuera del canal Fuera de los toros Y simplemente Chico no va más Entonces fue A la fecha vos pensabas Que fue O que se malinterpretó El chiste O que había dado Como mucha presión Sobre Lo sensible Que estaba todo el mundo En ese momento Siento 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 que tal vez Por lo que venía pasando En su momento Con la señora periodista Y algún escándalo Que se dio Siento que posiblemente Ahí podía estar Ya que ahí ¿Qué está pasando? O sea Hay un tema Y este muchacho Cuesta un chiste En contra de la mujer Que no lo entendieron Que era en contra del hombre Y siento que ahí vino él Pero me sirvió Para aprender Me sirvió para cambiar cosas Está bueno Chico verde Chico verde Pero a lo que vamos es Es de un mano cerrar Y como decís Siempre al final Cerrar que la puerta Ah Errar A veces también está bastante mal Pero siempre al final Se aprende de todo un poquito Yo creo que eso es lo importante Chiquillos Queda mucho programa todavía Muchísimo Muchísimo Pero antes Quiero mandar ¿Por qué grita tanto? Yo pero ya anda Acelerado Algo le dieron Al de las risas hoy No se ríe tanto Solo pasa gritando ¿A dónde es el teléfono? Para escribirle a Johnson Allá Estoy nervioso No sé por qué estoy nervioso ¿Pero qué es lo que te pasa? Este madre me asusta ¿Yo? Por eso sí lo veo Por eso sí me lo volaría Yo de una transmisión Pues ese tipo de cosas Pero ¿sabes a quién No me vuelo chiquillos? ¿A quién? A Farmazú ¡Qué lindo! Abrazo Y sobre todo Y sobre todo chiquillos Porque tengo una muy buena noticia Karen Música de buenas noticias Ajá Ajá Dice este güero Karen Música de buenas noticias Música de buenas noticias Karen Esa Oh 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 No puedo hablar conmigo Cualquiera de las dos Música de las dos Noticia Acachiete Está lindo Le llegó ese mechazo Los tigres del norte Para denunciarme por copyright Digamos Pero fuera de eso chiquillos Les mandamos un saludo enorme Al equipo de futsal Femenino de corredores Qué lindo ¿Sabes por qué dice eso? ¿Por qué? Porque ellas me dijeron que tocar el corrido a corredores ¿El corrido a corredores? Sí Qué lindo eso el corrido a corredores Suena muy profesional Sí está bonito Chico como el chile tuyo anterior Profesionalísimo No pero en serio chiquillos Vean porque acaban de ascender a la liga premier Qué lindo El sábado O sea más bien este sábado Juegan o jugaron dependiendo de a qué hora vea usted este programa De ida en limón Y el próximo sábado Cierran torneo en casa Por ser las mejores del torneo O sea premier league Y como diría mi amigo Cristian Lagos Es un gran logro logrado Qué bueno Ya que el equipo se confirmó ¿Cómo fue? Un gran logro logrado por nosotros ¿Verdad? Yo sabía que el lago no se había ido No se creer No se creer No se creer No en serio no se quería ir ese día el bicho No se quería ir No es un gran éxito chiquillos Y les cuento por qué Porque el equipo se conformó Y empezó a jugar este año Y este año ya están en la final Qué bonito Ahí las tienen ustedes en pantalla Un aplauso para ellas También para la gente de Farmazur Que siempre además de repartir salud Reparten lima en la cancha ¿Cómo me le diría a Gima un saludo A aquelas chiquillas de Corredores? No, no Eso acá se dice No se vive Creo yo que se manifiesta un logro Bajo la cancha Las cosas se van a celebrar carajo Qué lindo A celebrar carajo Y de paso celebren con Farmazur Que como siempre ustedes saben Está repartiendo saludos en toda la zona sur Ahora con su nueva sucursal Allá en Ciudad Neili ¿Cómo Karen? ¿Qué fue eso? El A No, Ciudad Neili Karen, ¿por qué suspira cuando dice Ciudad Neili? ¿Tiene una novia allá usted? No Mi novia está en la abuela Bueno, después del comentario del inicio Yo creo que ya está soltero otra vez Pero bueno, le recuerdo Ciudad Neili 27, 83, 99, 99 Laurel, 27, 80, 11, 11 Y en Golfito, 27, 75, 15, 15 También están en Paso Canoas 27, 32, 20, 50 Y hacen pedidos a todo el país A través de correos de Costa Rica Y por eso nos vamos al corte cantando así Ya volvemos Te encanta comer rico Pero quieres empezar a cuidarte más Y no tienes tiempo de preparar tus platillos No te preocupes Bimaro Gourmet es la solución Cada comida es riquísima Y las porciones, uy, son a cachete Y se los dice este servidor Que genuinamente padece de hambre Lo mejor es que Bimaro Se acomoda a tus necesidades Sin carbos, vegetariano Comedita criolla O bajo en calorías Vos decidís y ellos te lo preparan Ojo, lo único que no es negociable Es el sabor Porque todo es delicioso Y si no, que lo diga mi mamá Bimaro tiene paquetes semanales Quincenales Con uno, dos o tres tiempos de comida Todo a un super precio Hacen envíos a San José Heredia y Alajuela Escribí ya mismo el WhatsApp 8831-1500 Y descubrí por qué Bimaro Gourmet Es el pack que mejor se acomoda A tu bolsillo Agradecemos a Canal 8 ¡Qué bonito! ¡Boramazo! A mi amigo Chico Blanco Que ya sacó los temas polémicos Ya, ya Ya tuvo su exorcismo El exorcismo televisivo Ya sacó los demonios que había, ¿verdad? Entonces ahora puede estar más relajado Dale ¡Dale! Y el más tenso, tenso Madre, es que yo veo todos los programas suyos Madre, uno no sabe con qué va a salir Entonces hay que estar preparado Pero siempre es vacilón Siempre hacemos todo No, me encanta Me encanta Chico, ¿de verdad ves todos los programas? De verdad Sí Y cara, el que no ha visto ninguno Madre, ve ¿Por qué? ¿Por qué siempre? Reíte Si te vas a reír, reíte bien No, no, jamás Jamás Madre, ¿con cuál es el personaje que te sentís más cómodo A la hora de imitar, digamos? En una presentación Pues chica, en un show Ajá En un show Yo diría que con todos Porque trato de Es que, a ver Yo en el show Yo no soy en Tarima ¿Ok? Cuando yo comienzo a hacer a Ignacio Yo me imagino a Ignacio Acá tengo Oscar Arias Acá tengo a Figueres Acá tengo a Villalta Acá tengo al Chuncha Acá tengo a Miso A Pariña A Cristian Mora A Mario Méndez A Gui Malay O sea Yo, yo, yo Yo trato de meterme mucho en la imitación ¿Verdad? De ser como un imitador visible No ocupar chanearme Pero yo no soy en Tarima O sea, yo Chico Blanco no está en Tarima O sea, trato de manejar el espacio Me imagino que estoy en un set Y que ahí están todos los programas Gracias Estamos en vivo Y sin más demora Noche Romántica Con Nancy Le hice ver siete estrellas ¡No! Del amor Del amor Y del momento Porque hoy acá Y prácticamente Vamos con Elías Alvarado Hasta Nueva York Elías Buenas noches Elías Bueno, y la invitación Y gracias don José María Villalta No, a usted don Ignacio Y a la gente de la campaña del miedo Que de verdad nos han apoyado Y que han estado con nosotros En esto Que es sacachete en la política Y que en ella vamos a avanzar Y ya usted estuvo también Don José María Pero gusto tenerlo acá Sus juegos favoritos Y cuando usted era un niño Don José María Ignacio Me gustó mucho jugar escondido Tanto así que nunca me encontraron Me gustó mucho el baile Tanto así que me bailé Como a tres millones de artigos Que votaron por mí Pero Don Ignacio Aquí está ¿Y Mauricio Chunchi Usted nos va a acompañar? Bueno, en eso Creo que eso Que ve acá Y esas son las cosas Que a mí Me da bien Pero es de esa misma emoción Ahora, si se reía el Chunchi Quienes a sacchete Más Sí, verdad que sí Entonces Muy bien Vamos a comerciales Y ahí agarramos la vara Para más o menos Que lo vamos a hacer En los tolos En la información de la CL El partido Que se ve allá de emoción Ya cuando más o menos Campbell con la pelota Que la toca para Braña Braña con la pelota La baja La baja para Gamboa Gamboa atrás para Keylor Keylor Portero de la CL Pueda jugando Costa Rica Ataca la CL Juega la CL Marito Méndez Ay, qué rico, Cristian Rico, importante Estamos ubicados Surpreso 2, 50, 1, 2, 3 Ay, qué rico Tiene un punto Muy importante en Navidad Tiene que apunte el código Debate3.com Para el principio Chiquito Usted puede hacerlo Apuntó Ganó Ahora, literal No sé que apunté Y gané Pero gané No, no Yo, mira Mira, Luis Gar Que yo trato de imitar Siempre respetando Los personajes Mi mamá Que se me murió Hace años y dos meses A veces le daba risa Porque yo me ponía a ver Tdn más Y mi mamá se murió risa Porque yo ponía el volumen Lo bajaba Y ahí empezaba Y ahí empezaba Amigos aficionados André Pía Guiñón El jugador del Tigre De la UNAM Que podía estar El próximo año En el calcio de México ¿El perro Bermúdez? No, sé que canta Los chances No puedo Es Ignacio Entonces Tengo ese don Digamos de que Yo le veo esa parte Al perro Amigos aficionados Y para mí La mire jugando La pelota El maravilla En este escenario Eterno Y José Ramón No, gracias a vos Amigos, ¿qué tal? Qué bueno, José Ramón Y ESPN Estamos en vivo Vamos con cronómetro Hablar De las cosas Que es México Costa Rica ¿Quién es mejor? Ochoa Horadas El de Wap Se va a Aficionados Que bien Bueno, bueno Si tocara la guitarra Karen no estaría aquí Ya en serio No, no, no Entonces No, no, tranquilo Tranquilo Quédate con ella Con la guitarra Diciste Es que soy muy humilde Yo toco guitarra Pero quiero que Concentes tu trabajo No, Luis Y antes Lógicamente Ya cuando comenzamos En aquellos años Tenía esa facilidad De ver El año 1948 En la Costa Rica De nuestros abuelos Caminaban las mujeres Engalanadas Adornaban las calles De Costa Rica Y por supuesto Luego Tilio late En aquella Costa Rica En aquel antiguo aeropuerto Porque sabía Que la campaña Que la campaña Estaba ganada Y más adelante La historia Que bien Que bonito Y de hecho Me queda pena Porque compartí esta foto En Instagram Ahí puse Le hace con voz De Osvaldo Valerín Ah ok Cierto Exactamente Le hace con voz De Osvaldo Valerín Corría el año 2007 Cuando este carajillo Ajá Un joven luchador Ah muy bien Amante del ring Hijo de una gran mujer Aquella mujer Maestra de español Uy muy bien Gran costavicense Y por supuesto Del lado de De Sampa Ponía un periodista En la pantalla De Costa Rica Joven Amante De la música Quejeta Si por la música No lo maba a él Exactamente Pero es muy bueno Ma Cuando te diste cuenta Que tenías Talento para eso Digamos Como se da uno cuenta Que esa vara Es lo que le va a dar De comer Digamos Primero Primero Es vacilón Porque me gustaba Un señor Don Pablo ¿Cuál fue la primera persona Que imitaste? Que vos te acordás Fue Puchi Es que imitaba Los polibuses Entonces me ponía A ser el personaje Yo admiré mucho A Mario Moreno Cantinflas Ramón Valdés Y los polibuses O sea para mí Cantinflas y Ramón Valdés Todos genios Digamos Del tipo Y cómo era bonita Para ver Soy muy delicado O sea en esto El humor Porque me gusta El humorista Bueno Original ojalá Porque hoy te encontras Con imitadores De imitadores Espero con eso No ofender a nadie Te encontras Con muchas imitaciones De lo mismo Entonces siento Que es como Mantenerle un contexto Un contenido Entonces veía Los polibuses Siento que en aquel momento Cuando yo comencé A imitar voces De verdad que sí Cuando Tal vez ya la uno Le da uno Para ser amigos Los aficionados Estamos en el Moneda Soto La catedral del fútbol En Costa Rica Cuando Roger Ajun Comenzaba con eso Era Morales No gracias Roger Amigos Estamos en vivo Pero Metíamos a Hernán Pero a mí La voz Siento que La que metí a mí A esto Era de Figueres Era de José María Porque lo hacía muy bien Las manos Y todo eso Un señor Lleva a Nel López A mi casa Gracias a Nel Pues empecé En la televisión En Canal 12 En el antiguo programa El Club de la Felicidad El Club de la Felicidad Tuve la dicha de estar en dos corridas Cuando me acabe en Granado Sabía que hacía fast Ya como en las cosquillas del humor ¿Verdad? Y fue Nel López El que me ¿Y qué te dijo Nel? ¿Cómo te invitan él a eso? Qué gusto conocerlo Francisco Qué placer de verdad Amigas y amigos Para los que no me conocen Para los que no me conocen Pino Benel López Yo soy alemán Por parte de mi madre Y italiano Por parte de mi amigo Mi padre Entonces ma Entonces ma Yo Y yo tengo una historia Con Nel Una vez vamos Para un show Mamá chico Vamos a un chico A sufrir a la mamá Pasemos a dejar una hora A mi mamá Digo ma ¿Por qué no comemos De su mamá En él desayunamos Vamos pegados Vamos pegados Y como la mamá Cocinaba tan rico Doña Mema Que Dios goce Riqui Pinto Entonces ahí Nel pasa Hay una panadería Llevar el pan Y suena el teléfono Aló Mi amor ¿Qué pasó mamá? ¿A dónde está usted? Mamá Haga pinto Hágas unos hueitos Para que el chico Pase a desayunar conmigo Y prepárese Aquel chile mamá Que usted tiene Aquel chile buenísimo Que es riquísimo Sí mi amor Yo le tengo Y llegamos a mandarnos En el diesto ¿Qué? Y usted no me dijo Que le hiciera Ahora que lo llamé Y claro Y dice Nel Y lo agarré Porque tiene nuestra facilidad Un aplauso para Nel Que bien Nel López Nel López Aquel que estuvo En La Dulce Vida Que ayudó a muchos homoristas Y llevó a muchos homoristas Exactamente Pero fíjate Esa es como la voz Que a mí me da El camino para Iniciar en esto De la imitación Qué bonito chiquillos De eso se trata Este programa De momentos así Bonitos como este Pero ¿sabe de dónde Se pasa más bonito chiquillos? Sí Sí Música Música Este Hawaiana ¿Eh? Hawaiana Hawaiana Algo ahí Como de playa Como de playa Oye oye Pero eso es Música española A la fecha Yo creo que es que Yo no sé cuáles manuales Le mando a Karen Música Hawaiana Y hace una vara española Digamos No le va a llegar Nunca a los hawaianos Bueno Karen Entonces algo guanacasteco Qué lindo Pero usted es imitador De músicos Usted me dijo antes Que le ayudara Qué lindo eso Karen Amiénteme eso Bomba Ay bueno Está lindo Una corre Bombas ¿Cómo está usted Para la bomba? Hágale Lo agarré feo Ok Tíremela Y vamos a inventar Qué lindo esto chiquillos Para presentar esta mención A nombre De el nuevo hotel Hampton By Hilton Liberia Guanacaste Airport Qué lindo Es un chiquillos Bomba No la agarre conmigo Que a mí Oiga que conmigo Nadie se mete Muchas gracias por invitarme Al mejor programa Amacachete Qué lindo Vámonos para el Hampton By Hilton Guanacaste Airport Liberia Ahí tienen ustedes Las imágenes Abre las puertas Dios mediante El próximo 30 de noviembre El lugar ideal Para ir a quedarse En Juana Y de ahí Moverse a todos Los hermosos lugares Que tiene esa maravillosa Provincia Bomba Bomba ¿Cómo se llama el lugar? Si usted quiere Estar En un buen recinto Váyase para Liberia Al Hampton By Hilton Qué lindo ¿Cómo va? ¿Está bien? Bomba Bomba Nos vamos a ir a pasear Usted y yo Muy contentos Y de la mano A pasar en ese hotel Un lindo y hermoso verano Qué lindo ¡Bomba! Tostó Me sentí como Como Tavo Y Berardo Un toque ahí Vamos a ir a ver La luna Y toda la vara Pero bueno Tiene ¡Ah! ¿Karen se inspiró? ¿Tiene otra? ¡Bomba! Yo se lo digo Mi amigo Chico y Luisca Me parecen ustedes Un poco chavacanes Cerca de Hampton By Hilton Está la playa También Volcanes ¡Bomba! 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 Bueno y es por eso Que les hacemos la invitación Para que aprovechen Las tarifas de apertura Es un hotel que está a cachete Tiene gimnasio Piscina Bar, restaurante Tienda de souvenirs Lavandería Son pet friendly Para que lleven a su mascotica Parqueo 24-7 Transporte al aeropuerto Daniel Uduber Y wifi Completamente gratis Están chiquillos A 5 minutos del aeropuerto Cerquísima Cerquísima Ahí nomás Y como les decía Es la oportunidad ideal Para que vayas Y queden en Liberia En un hotel muy bonito Liberia es espectacular Y además de ahí se mueven A conocer todas Esas bellezas que tiene Guanacaste Como les hemos estado contando Dios mediante Nuestro especial de fin de año Va a ser ahí Con el señor Edgar Silva ¡Qué bonito! ¡Buenos abrazos de guitarra! Ahí les dejo nada más Para que apunten Los números Para hacer su reserva 2210 10 doble cero También pueden escribir Al correo electrónico Reserva Guanacaste Arroba HamptonCR.com Búsquenlos ya mismo Dele like Seguir a las páginas En Facebook e Instagram Aparecen como Hampton by Hilton Juana Porque vamos a estar sorteando Para que ustedes Se vayan con nosotros A pasarla como Canelcillo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y de verdad la pasamos ¡A cachete! Oye En el Hampton by Hilton ¡A cachete! Mirá usted también La va a pasar ¡A cachete! ¡Qué bonito! Ya venimos Un, dos, dos ¡A cachete! Hampton by Hilton Guanacaste Airport, Liberia Abre sus puertas A partir del 30 de noviembre Vení y descubrí Con tu familia Las mejores playas De Guanacaste Y conéctate Con la naturaleza Entre volcanes Y cataratas Y si de negocio Se trata Compartí tus experiencias Laborales En nuestras confortables Áreas de trabajo Menores de 12 años Gratis con dos adultos Hampton by Hilton Guanacaste Airport, Liberia Teléfono 2210.000 Reservaciones al correo Reserve Guanacaste Arroba HamptonCR.com Te esperamos ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo! Madre, Karen Porque usted aplaudió Antes de tiempo Para mí que su alma Sí ve Porque me emociona Hacer este programa Me emociona Que la gente Lo ve en la casa O sea, quien lo oye El maestro Está aplaudiendo Todo el corte comercial Está el bicho acá No, no Es eso, Karen Yo apenas veo la luz Aplaudo Por eso no para de aplaudir Por si acaso Dice Karen Exactamente Madre, este Sos un hombre de familia Gracias a Dios De hecho, te vi con tu hija Son de esto, ¿verdad? Madre, qué tristeza Da igual Qué tristeza salir de compras Uno con, digamos Con una hija Digamos que Con una mujer Con mi hija Pa, lléveme a la zapatería, pa No, es lindo A comprarme zapatos, pa Asumo que si van a eso Y déjame a la zapatería, digamos Madre, madre, pa, vamos No, pero es que Comienza a bajar Y a aquel señor Le bajó una caja 180 cajas De pa De había bajado Pa, me llevo estos Digo, son los que traía Con 180 cajas Se equivocó De ella, ¿no? ¿De ahí? No lo entendió Más que Tienes que mandárselo Antes por WhatsApp Para que ya Sí, claro Que lo saiga Que lo saiga Madre, pero ya hablando En serio Sos un hombre de familia Madre, o sea Siempre A ver, yo siempre Te veo muy feliz O sea, cuesta Y que uno sea chico blanco Madre, ese huevón Cuesta que se enoje Cuesta que ande triste Pero, ma Uno pensaría Que todo tu vida Ha sido color de roce No ha sido así Madre, o sea Venir de una familia Muy breteadora Vos particularmente Has sido muy breteadora Siete hijos ¿Siete hijos? Siete hijos Casi no estuvo mi papá Casi que mi mamá Ahí voy a irte con algo Luis, no estudiamos ¿Verdad? Creo que el estudio No hubo muchos medios Para hacerlos Una de las cosas ¿De dónde son? También para la gente San Ramón de la Juela San Ramón de la Juela Ok, yo no me casé Soy papá de una hija Este Una de las cosas lindas Del trabajo mío Primero Dios Gracias a Dios Con el gobierno de Figueres Me dieron un lote Que fue donde le hice La casa de mi mamá Por eso imitaste tanto a Figueres Fue donde le hice La casa de ella O sea, vos podés decir Que le regalaste La casa de mi mamá Y sube con ella 51 años Está lindo Fue con ella Y uno no se equivoca Hablando con gente Cercana a vos Porque obviamente Uno también Aunque la gente No lo crea Uno siempre se prepara Para este tipo de entrevistas A pesar de que van saliendo cosas Hay mucha gente Daba referencia Y dice Madre, chicos Tiene un gran corazón Y se notan Ese tipo de cosas Hay gente Que dice Como uno trata a la mamá Es como trata al resto del mundo ¿Verdad que me gusta mucho ayudar? Obra de bien social Soy amante a ayudar En mis tiempos Digo hoy Este año Este evento Este evento Este evento Entonces He ido A unos lugares Y llego Y a hacer maratónicas Ahora te paso el simple Con mucho gusto Me encanta Me encanta mucho ayudar Me encanta mucho ayudar Y Tomarme mi café Me ha hecho frío en las mañanas Yo Ahora le estaba haciendo Unas reparaciones A mi casa Entonces como ya mi mamá no está Yo hablo con ella Porque ella Ella era feliz Con todo lo que yo le hacía A la casa Entonces yo me la imagino Y conmigo Y digo Madre, ¿a lo que me estoy haciendo A la casa? Madre, me contrataron Para los solos Porque ella era una bendición Y bendito Entonces madre, me contrataron Entonces desde el cielo Me la imagino conversando conmigo Amo mucho la vida Amo a Dios Sobre todas las cosas Luis Carlos Lo de Teletica Cosas que me han pasado Me enseñaron a mejorar para bien A cambiar actitudes Me enteré que muchas veces En esto no hay amigos Luis Carlos Son muy pocos Los que se alegran de verdad Porque estés bien Yo empecé de cero Devolviendo el carro Empezando cosas Cambiando actitudes Y Pero ahora más que nada Confiado más en Dios Todo en el tiempo de él Todo, todo, todo En el tiempo de él Me volvió a poner en la televisión En la radio En Omega De cual trabajo Gracias a Dios Una gran empresa Estoy Y ahí está la puerta Y tratamos de hacer reír En tiempos tan complicados Donde la gente se ha apartado de Dios Donde le hemos dado más campo a esto Que a los valores Y no se vale Si usted se aparta de Dios Y no es que tenés que ser hipóquita Luis Carlos No tenés que golpearte el pecho Y No Habrá con Dios todos los días A él le encanta que lo hagamos Y es un amigo Y él nos escucha Y poquito a poco Nos va dando las cosas Yo lo aprendí hoy en día Papá de una hija De 20 años Transini A la cual amo Mi mamá que ya no está Y te digo eso Luis Carlos Dios es Todo 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 Y los que me ven Hijos jóvenes Ser buen hijos Es construir la mejor empresa Por encima de estudio De lo que Dios te da Ser buen hijo Es construir una empresa con él Y ser buen hijo Porque los ojos Ya algo me contaron ahí Los ojos No hagas caso de chismes A mí no me metan esas varas No me metan Ser buen hijo Es la mejor empresa No hay una empresa Que dé más frutos Con Dios Y con la mamá Es lo máximo Qué bonito Me encanta Y también está tu otra faceta De papá Porque tengo entendido Que no ha sido La relación más estable Que has tenido con tu hija Siete años casi sin verla Siete años sin verla Sí, sí hubo una Pasaron cosas De la vida Y Dios volvió a poner ahí Y mi mamá me decía Lo va a buscar Y ya Gracias a Dios Ahí está con papi ¿Y ahora cómo están? Es el amor de papá ¿A cachetes? A cachetes Qué lindo A cachetes Pregúntale lo que quieras Pues ya ahora sí Ya, ya, ya ¿Ya cuándo se va a poner a llorar? No, ya no papá No, no, no Decía una canción De Julio Iglesias Y lo hablábamos El otro día En el manicomio con Carlos Hay una canción De Julio Iglesias Que dice Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir No nos olvidemos De vivir ¿La vas a cantar? Es un regalo No, porque capaz de que De tanto jugar Con los Ah, qué lindo Eso O como diango El corazón que pasa Nada más me sé punto No, el coro El coro Me olvidé De vivir Qué bonito eso Me olvidé De vivir ¿A cuáles cantantes imitados? Digamos, es que a veces en el show Me agarra como el vacilón De decir, digamos Que la gente me dice ¿Cómo hace para invitar a Diego? ¿Verdad que nada más tengo un poquito? Entonces yo agarro en el show Y en lo que si Ya no me tocaba A mi guapa Diango me chico ¿Qué más? ¿A diango? No, ahí le damos Por hacer algún El que ¿A diango? El visto Entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento Y si me chico los dos De pronto Está bueno Le digo yo ¿Cuál más vas a hacer? No, después de Diango Ya no me da pan Pero como le digo Está ese donde De la imitación De hacer reír Ahora que La música Muchachito En clases de música Ya no A ver A ver Haga Más despacio Más despacio Que sigue después del do Del tre No Sí, no, no Sigue imitando Sigue imitando Un chiste bonito Lo que a usted le gusta Mejor seguí haciendo figueres Esa te sale mejor Sigue imitando Sigue imitando ¿Cómo era que Diango Se los majaba? No, no Es que es parte Digamos De lo que yo hago en el show No, parece Pero está bonito Yo hago en el show La gente me dice ¿Cómo vas a ser Para imitar a Diango? Me dice Entre los árboles Tu pez Que jugaba con el viento No, pero me cuadró La de Diego Guardaguer No, no Nada más aplicando Sí, nada más la miradera Es que yo empiezo Quiero que siga Llegando a tocar A mi puerta Y si lo quiere más rápido Quiero que tome A la vida Eso parece Bad Bunny Con Autotune No Más o menos Una hora así Ahora Pero el reto más grande Tuyo en tu carrera De entretenimiento No ha sido ese Yo tengo por ahí entendido Que una vez te tocó Bailar con la mamá fea ¿Cómo? O sea ¿Bailó? ¿Ah? ¿Bailó? Sí, claro Este huevón Le tocó hacer de animador En el Morera Siendo sapricista Seis años Seis años Seis años O sea, mae ¿Cómo salen unos seis años? Y ojo Seis años cagados Risa con esa vara, mae Carlos Y ojo el vacilón Cuatro campeonatos nacionales Uno de Uncaf Y uno de Concataf Salí invicto Seis años en la liga Tuve la dicha Trabajar el partido de despedida De Javier Delgado Arnáez Izaguirre Wilmer Wilmer me llamó Para trabajar el partido de despedida Me voy para San Ramón Que estaba en segunda Sube a primera María Isabel Chávez La esposa de Álvaro Mezen Me lleva para Iberia Y me da campeón Iberia No Vengo aquí Me llama Carpio Heredia Campeón Heredia Entonces Invicto Puta Salió más humilde Que Justin Campos No, no, no Más, no Más, no Mieras que sí Porque hacíamos muchos concursos En el estadio Hacíamos muchos concursos Entonces Esa es otra bendición Que me dio Diosito Tengo mucha facilidad De animar Las actividades Yo me meto mucho con la gente Adultos mayores La música Entonces Bendito Dios Me ha dado ese don De agarrar el micrófono Y vámonos Más, pero la gente sabía Que eras morado Sí ¿Y qué te decían? Hijo de... Sí, había gente que sabía Y ahí para arriba Dice el morado Había gente que sabía Que yo era morado Pero fue una época Muy linda de la liga Fueron seis años Bueno, pero si estuviste Seis años Algo bueno tuviste Que haber hecho Para ganarte el cariño De las opiniones también De los manudos Que sabían que eras morado Y tuve mucha amistad Con todos A Mau no le gustaba Que lo imitaran A Chunche Entonces yo iba a hacerle fiesta A los jugadores Y de ahí Había llegado el técnico No lo imites Y ya después En una fiesta Que no le hicimos ahorita Que cumpleaños Miso Ok, te cuento Otra vacilona Yo quería imitar La fariña Y en el estadio Y en el estadio La liga Yo me le acerco A mí Yo no creo Que usted pueda Imitar a mí Porque para mí Usted que va a imitar A esa fariña Y me hablaba así Me decía usted A mí no creo Que imite Imitar a la fariña A mí no Y se pone a hablarme A la par mía Entonces yo Le veo eso ¿Verdad? Ya después me acerco A ver a fariña Y a fariña le veo mucho Que él Que él 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 El ¿Qué? El El Deportivo Los Y el Chichón ¿Es el Chichón? ¡No! Entonces 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 Le veo mucho a fariña Él Y el 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 Equipo Yo nunca He visto de Spashawks. ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Ay, bueno! Entonces, ¿no? Claro. Y cuando yo hago el show, me voy, el equipo, yo digo, ni yo sé qué estoy diseñando, maestro. Hablando rápido. ¿Entiendes? Entonces, es, maestro, es lindo eso de la imitación. Es lindo porque hay que tener ese tacto de ver el personaje. Es que, a ver, a ver, no lleguemos a imitar por imitar. O sea, a ver, uno tiene que improvisar. Correcto. El show, el chiste. En bombas. Si conté chistes de borrachos. En bombas. No, no, no. Tal vez las bombas, yo soy bueno para las bombas. No soy bueno, yo soy bueno, yo soy bueno, nada más que posiblemente. Nada más que no las infle bien. Estaba. Improvisame una a mí. No a mí. Gracias. Entonces, maestro. Entonces, Luis Carlos, Luis Carlos, entonces, entonces, este, siento que el humor es lindo, el humor es lindo. Entonces, hay que improvisar todo. Si contás un chiste de borracho, ¿cómo tienes que hacer el borracho? Porque yo hago una, más o menos en el show, hago un tipo de eso, de cómo se va yendo uno con guarro, las mujeres, el hombre. Si cuento un chiste afeminado, ¿cómo afeminarse? Es todo. Es todo. ¿Cómo afeminarse? ¡Wow! Eso está buena, maestro. No, es todo, es todo, porque es todo. ¡No, no! Es que debo hacerlo todo. Entonces, y con respeto. Y con respeto, exactamente. Luis Carlos, tenemos que entender algo. Vos puedes contar un chiste en cualquier lado. Yo siento que el cuidado que hay que tener es no agarrarla con la persona. Vos puedes contar un chiste. Aquí, cuento un chiste de esto. Porque viene Julano. Una vez me pasó en la Air, en la universidad, llego a hacer un show, me dice, me emiten a don Abel Pacheco, que él tiene un sobrino que estudia acá. No, no, no le emito. Venía acá, me emite a estar padre en mayo. Tiene un primo hermano acá. Digo, ok, ok. Al rato me llama, me dice, mira, no agaza a don Oscar, porque, cuando estoy a las imitaciones, me llamo al cabrón, que me contacto, le digo, es que Julano me dice, ¿Quién? Mira cómo lo trataron, no lo usted haga. Le dije, ¿Por qué un sobrino don Abel? ¿Qué importante lo que hacemos, amigas? Y me ponía a hacerlo. ¿El padre Mí? No, el padre Mínez, eso es otro, Karen, está hablando del padre Mínez. Con el padre tenía esto, digamos, de las manos, ¿verdad? De las cosas que el señor ha permitido y yo creo que, a mí en realidad, pues, ¿cómo le digo? O sea, mano suelta era ya. A veces, bueno, ¿verdad? A ver, yo estaba en Omega y me ponía a ver al padre de Mix cuando no le gusta que lo imiten. ¿Al padre de Mix no le gusta que lo imiten? Entonces, yo estaba tomando un café con él y me ponía a verlo y le dije, esas cosas de la vida que a veces enmarcan el camino, hágale música. Porque hay una reflexión en la vida que el señor permite que tú cambies y llegues a ella. Y hasta ahí. Y ahí va va a ir uno. Pero uno se imagina al padre de Mix tomándose un yodo, es momento para una reflexión. O sea, exactamente. Sí, está como yo. No hay que hacer caso. No hay que hacer caso. Saludos para el padre de Mix también, hermano. Andrecito. Y alguno de los que imitas que del todo es que ese, no le cuadro a esa vara. No le cuadro que lo imitaras. No, no me ha pasado. Por ejemplo, hay gente que me dice, ma, invitaste al presidente. Yo siento que al presidente lo exageran. lo exageran Costa Rica. Y no. A tal vez si lo imitamos, yo no lo imito, pero cuando he tratado de hacerlo Costa Rica, quedó sino costarricenses. Vea qué curioso que el Banco Nacional, primero, ¿cuál es su nombre? Y de cuál medio viene. Exactamente. Es más, a mí me hizo gracia el presidente. Se roban 3200 millones de pesos y la moneda aquí no es el peso. Pero es parte del vacilón. Entonces, yo siento que a mí nadie se me ha enojado por dicha porque siento que trato de hacer, eso sí, en todo el show yo les tengo contenido a todos los personajes. A todos les tengo contenido. A cada uno, al Chubinche, algo que dice, a todos les tengo como la parte vacilona. Bueno, y de una vez antes de que se nos vaya el tiempo, ¿a dónde puede contactar la gente ese show? Bueno, 6127-2352, ahí está el número de Chico Blanco con un show de humor, de animación, de imitaciones, 6127, ahí está el número en pantalla, para que los involucre. Sí, sí, está bien, está bien. 6127-2352, Francisco Blanco Chávez ahí en Facebook, Francisco Blanco Chávez y en Instagram Blanco Chávez Francisco al revés, ahí estamos para para hacer videos. ¿sabe a quién si no le gusta que lo imita? Yo sé, porque ya usted está en todas de que nos falta la mención de Óptica Veo, entonces hace rato quiere entrarle para que la gente crea que usted es muy proactivo y muy eficiente. Qué lindo eso. Ahí fui yo, ahí llevé a mi hija. ¿A Óptica Veo? Ay, papá. ¡Qué bien eso! Ay, papá. ¿Ese no la llevaste? Calidad. ¿O estás pulsando antiguos gratis? No, no, no. No, mi hija me usa lentes. ¿Le sacaron 150 y él y yo los que andaba después o no? No le sacaron 150. Llegándole y dijeron esto es el lente que usted necesita. Qué lindo eso. Tome, ahí está. Le puedo decir que en 15 minutos estaba contentísimo. Ahora, hay que decir que le hicieron el examen y todas esas... y seguro que le cobraron gratis. Muy bien, gratis, gratis, claro. Pero fijo, le cobraron una de estas promociones. Que no le pase el 8, que está en la óptica en la cita con el... ¿En otra óptica que no es óptica? No, no, no. Más que está en la cita. Le agarra el doctor, le dice, muy bien. Con todo, le dice, aquí están las hojas, los papeles. O sea, tres horas para que me diga que no sabe leer. ¡No! Ahora, este bicho se está riendo y con una gana, maestro. Estás pusiendo risas en los toros. ¿Qué letra es esta? ¿Ah? ¿Qué letra es esa? ¿Ah, doctor? ¿Qué letra es esa? ¿Ah? Ay, mira, sí, mira. ¿Estás jodido, Hugo? Sí, ¿cuál? Bueno, para que no le pase esa vara, vaya a óptica, veo dónde lo van a tratar a cachete. Recuerden que estamos en medio regalón dos por uno el lente. Así como el chile, dos por uno de chistes de anteojos, ¿verdad? O sea, básicamente usted va y elige anteojos, los que más le gusten y se lleva otros completamente gratis, por supuesto que aplican restricciones y lo digo porque también el doctor aclara que si usted no le sirve nosotros lentes pueden negociar un descuento a cachete. Además, oftalmología, optometría, los mejores servicios, lentes de contacto, el mejor servicio post-venta, increíble, lentes de contacto de fantasía que no solo eran en Halloween. Si a usted le da como a Karel, digamos, esas varas raras de ponerse a disfrazarse en todos los meses del año. ¿Chiste de disfrazos no lo tenés? Claro. Claro, yo soy un amigo de otro maíz, ¿no es que fui a una fiesta de disfrazos? Ajá. Y había un maíz vestido de ladrón y me asaltó ¿Qué mal disfraz? Sí, bueno, eso nunca le va a pasar en Opticabello. Eso, eso. Ahí dice que estaba un anteojo ahuevado llorando. ¿Un anteojo llorando? Un anteojo, estaba llorando. ¿Un anteojo? Estaba llorando. ¿Cómo no usanlo? Un anteojo, el anteojo ahí estaba ahuevado llorando y ya llegó un anteojo elegante y se llama ¿Qué te pasó? Me echaron. ¿Por qué? Pedí aumento. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pero en Opticabello más bien le hacen no aumentos, sino descuentos. Descuentos a cachete y para que se los apliquen saque ya mismo su cita al 2282-5521 o por WhatsApp facilito al 7161-9840. ¿Dónde están ubicados, Karel? Sí, en al sur de la Cruz Roja en Santana a la purifica par de pollos granjeros. ¡Qué lindo! ¿Cómo les cantamos a Opticabello? Veo, veo ¿Qué es lo que ves? Tengo en Opticabello el mejor precio del mes hay los mejores estuches con linda franela hay veo, veo con un buen descuento mira que es lo que ves en Opticabello el mejor precio del mes ¡Qué bonito! Bueno, ya casi tenemos que irnos, ¿verdad? Pero antes, rápidamente, mi hermano. Ya dijiste que tenés compromiso te pusieron los cuernos ¿Cómo? ¿Cómo? Te pusieron los cuernos para diciembre vas para los cuernos ¿no? Sí, sí, ah bueno, ah bueno Maldicho estaba sudando frío de una forma ¿Y a usted y a mí? Ahora, y además Karel a este mal le pasa como su alma ¿Qué? Le dicen el rencoroso ¿Por qué? No perdona ni un mamá el hombre ¿Qué? ¿Qué? Me manda huevo Bueno No, no Yo te iba a preguntar De los cambios que hicimos que hicimos en la vida hubo que trabajan mucho ¿Sí? Papi, tremendo Para que la gente se siga riendo con Chico Blanco Tíreme el chiste que usted va a hacer con el que usted va a hacer que Costa Rica entera se convenza de que donde esté Chico hay que verlo El que usted diga O sea, con el que usted raja El chile No, no, no Es que hay muchos otros Mae, el de las moscas amigas Me suena que me va a gustar Exactamente El de las moscas amigas De las moscas amigas Mae, dos moscas Por un tirito para la guitarra Por un tirito Dos moscas amigas Ajá, dos moscas amigas ¿Cómo estás? ¿Se encontraron? ¿Y la hoja ahí? Por la vida ¿Qué has hecho? ¿Todo bien? Disfrutando la vida Vivimos tres meses Hay que ir ¿Vos qué? Voy a trabajar Sube y llanto Veámonos mañana Te invito a almorzar Nos vamos a almorzar A qué hora Según me dice ¿No? Dos de las moscas Juega Llega el otro día Qué puntual que sos Vos también Por eso siempre te admiré Te quiero mucho Mejor amiga Vamos a almorzar Vamos a almorzar ¿Dónde? Hay un campo de golf Que ahí debe haber unas Deliciosas Uy, sí Gente de plata Y se van volando Y campo de golf No se ve nada Café o hueso Hay un pecado mejor ¡No! Vámonos Y se va a almorzar Y en eso No se ve nada Ay, qué rico. Esa está espesa. ¡No! Qué rico. Para nosotros, nada más. Qué rico. ¿Qué? Comó bastante. Y están así. En eso se aparta una de las moscas. Con el perdón de ustedes, ¿verdad? Y se apartan. No. Y le dice la otra. Cochina, estoy comiendo. Qué bonito. Aquí la pasamos. Nos vamos, chiquillos. Que la pases como. Acachete. Y de verdad la pasamos. Acachete. Y se lo digo cantando. Acachete. Aquí estuvimos con el famoso chico blanco. Acachete. Oye, mira, la pasamos bonita. Acachete. Qué lindo. Acachete. 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 Acachete.